Yeah, yo soy George Mayer, presentando a Brainy, el del sentimiento Me encuentro solo en la habitación, tengo roto el corazón No tengo salida alguna, mi amor no está en duda Sigo fiel a tu cintura, baby quién lo diría Que con el tiempo todo se acabaría, por la depresión que tenía Terminé fumando lo que tanto temías, ahora pides perdón Yo no te perdonaría, por tu culpa vida mía, duro un tiempo en agonía Ahora lloras, te entregué toda mi vida y me fallaste Aún te extraño pero eso es caso aparte Yo te juro nunca podré olvidarte Te encargaste de joderlo, ahora lloras Yo viajando todo el mundo, caso aparte En mi cuello siguen brillando diamantes Y mis cuentas siempre siguen elegantes Oh no George Mayer Yeah, ahora que me ve bien Me llama a toda hora Ahora que abunda billetes de silla Dice que me ama de corazón No fue por vivir la vida loca, tú a mí me dejaste Fui Yo te juro nunca podré olvidarte Te encargaste de joderlo, todas lloras Yo viajando todo el mundo, caso aparte En mi cuello siguen brillando diamantes Y mis cuentas siempre siguen elegantes Baby, George Mayer No estás en lloriqueo, yo estoy pa'l bellagueo Ajá, es cierto que aún te quiero Pero contigo, pero contigo, baby, no vuelvo Pero contigo, baby, no vuelvo No, no, no Te extraño, pero eso es caso aparte Yo te juro nunca pude olvidarte Te encargaste, te encargaste de joder Forever Music Forever Music GM Music Inc Perú, 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 Perú Es Brainy Perú por siempre Y mis cuentas siempre siguen elegantes Y mis cuentas siempre siguen elegantes